Uh 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 Yo me voy para la calle aunque yo no tenga cuarto. Hoy amanezco preso, ya estoy decidido. Hoy amanezco preso, ya estoy decidido. La cuarentena ya me tiene alto. Está trancado, ya me tiene alto. Todo el mundo ya me tiene alto. Yo lo que quiero es Roby Hookah, ya me tiene alto. Alto, 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 alto. Alto, 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 alto. Hookah, baby, de party, hookah, baby, de party, hookah, baby, de party. Lo que quiero es Roby Hookah, baby, de party, hookah, baby, de party, hookah, baby, de party. Cuarentena, 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 cuarentena. Ya me tienes alto. Cuarentena, 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 cuarentena. Ya me tienes alto. Mi mujer ya me tiene alto. La vecina ya me tiene alto. Mi mamá ya me tiene alto. Yo me voy para la calle aunque yo no tenga cuarto. Quiero Roby Hookah. Estoy alto. Bebida. Quiero hookah. Un teteo. Un privity. Cuarentena, 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 cuarentena. Ya me tienes alto. Cuarentena, 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 cuarentena. Ya me tienes alto. Mi ex, ya me tienes alto. La vecina ya me tienes alto. Mi mamá ya me tienes alto. Yo me voy para la calle al que yo no tenga cuarto. Hoy amanezco preso, ya estoy decidido. Yo, 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 yo. Hoy amanezco preso, ya estoy decidido. Yo, 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 yo. El suaguel en la casa. Lo que 24 representa. Coca-Chica City. Gaby en la casa. El compadre. Leticia, la que controla. Gaby en la casa. Go to la casa. antiante. Agueta. Guía en la casa. Guía en la casa. Me es una cosa alta. Es una esposa server. Ahora en la casa.